Odio, ser, otaku, empecemos Hola amigos de youtube y en esta ocasión les traigo el tag odio ser otaku Si es un tag antes de que se vuelva loco y empiecen a hablar pila de mierda ahí en los comentarios Este es el tag que me taggeo mi amiga Keiko Blue En lo cual yo estaré respondiendo algunas preguntas de las cosas que me disgustan en los animes En realidad este tag tiene un horrible nombre, un mal nombre en realidad Debería llamarse cosas que odio del anime Dice tag odio ser otaku pero nunca se ve el odio de los otaku en este tag Pero ya me estoy enredando un poquito Vamos a empezar rápidamente, allá va la descripción va a estar el link de Keiko que me taggeo y toda esa cuestión Y vamos a empezar rápidamente con el tag De estos tres personajes ¿Cuál odias más? Kirito, Eren o Kareki Sin lugar a dudas, sin pensarlo dos veces Kirito ¿Y por qué Kirito? Porque es un puto maricón de mierda Es un maricón pero como caminata extrema sinceramente Porque Dios en que cabeza cabe lo que hizo Óigame pero como el hace eso Su mariconería supera los límites Como va a ser que una tipa a ti Se te encuerde, se te quite la ropa Te diga quítate la ropa Y tú le diga Ay pero yo lo que pensé que íbamos a hablar Y a contar historias ¿Pero qué maricón? Dios, pues si la tipa se te está encuerando Mételo Mételo hasta infinito No, pero ¿Cómo él hace eso? Y ya parte tan en un puto videojuego Ni siquiera sexo real Porque Dios se te está encuerando Entrale, dale No, Dios Ya le quedó claro por qué yo odio a Kirito Maricón extremo De estas tres cosas ¿Cuál odias más en un anime? El relleno La censura O la animación 3D Sin lugar a dudas La censura Porque si hay animes que sacan Censurado muy fuerte Y luego le sacan una versión sin censura Pero hay animes que no Hay animes que de plano Lo hacen con una censura extrema Como es el caso de Toriko Que no hay En el manga eso es litro de sangre Y tripi de todo Y en el anime eso es humito Para que no se le vea la sangre Ni lo de membramiento Y eso no está En cuanto al relleno El relleno se puede volar Aunque en un caso extremo Como el de Naruto O la animación 3D Los japoneses van aprendiendo poco a poco Y yo creo que depende del gusto De cada quien Hay animaciones 3D Que están bastante buenas Y yo creo que La censura es lo peor de aquello Está el caso también En Guampi Toda la censura que sufrió En Latinoamérica Que a Luffy Hasta le censuraban La sonrisa Si señores Hasta la sonrisa Se la censuraban a Sagi Y le cambiaban Un cigarrillo Por una paleta En que mundo cabe eso Dios Censura extrema ¿Cuál es el soundtrack Que más odias? Yo sinceramente No podría decir Que yo odio ningún soundtrack No es como si yo me ponga A ver los anime Y dije Wow Que música más espectacular O wow Que música más mala Odio este anime No Este anime No me da ganas De verlo por la música La música Si es un aspecto fundamental Pero yo nunca he visto Un anime Que yo me ponga A pensar Wow Que música más mala Este anime Una música Que no me de ni ganas De seguir viendo el anime No Así que no odio Ningún soundtrack Que es lo que tienen Con lo odio Aquí en este tag Todo es odio ¿Qué género del anime Es el que más odia? Y siguen con el odio En este tag Keiko ¿Qué te pasa con este odio? Yo no podría decir Que hay un género del anime Que yo odio Sinceramente Yo lo disfruto Todos Cualquier tipo Este tipo de anime Yo lo disfruto Sinceramente Bien nítido No he visto ya hoy No pienso ver ya hoy Así que si Quisieras poner ya hoy En esta lista Pues está bien El ya hoy Es lo que odio Villano que más odias Sin lugar a dudas Es Pandan de One Piece ¿Por qué? Porque este cabrón Tiene un rango Super élite En el CP9 Y es un jefe así Super supremo Que da orden Y todo Y es un debilucho Que no sirve para nada No necesariamente Hay que ser fuerte Para ser un jefe Y para mandar gente También Tú puedes tener Otros atributos Pero él no lo tiene Él ni siquiera es inteligente Él es retrasado Y le gusta torturar Y así No Y todo lo que le hizo A Robin Sufrir No Ese tigre Peor villano que hay Odio a ese villano Horrible villano Asqueroso Villano de mierda No sirve para nada Personaje femenino Y masculino Que más odias En cuanto al femenino Sin lugar a dudas No hay ningún Personaje femenino Que yo odie O sea Porque siempre los anime Como estos personajes femeninos Por más gruñón Malo que sean Siempre le buscan Como un lado tierno Y un lado bueno Al asunto Para que tú te encariñes Con esos personajes Así que Por los femeninos Yo no odio A ningún personaje femenino Los personajes femeninos Me encantan Bueno Si ustedes conocen A algún personaje femenino Que está muy malote Así que yo diga Wow Que malo Que mala Pues díganmelo ahí En los comentarios El anime De ese personaje Lo veré En cuanto al personaje femenino Masculino Sin lugar a dudas El mismo que tú Keiko Takaoka Sensei Akira Takaoka Este personaje Este maestro Asqueroso Que no sirve para nada Sinceramente Dios Pero que personaje Que personaje más mal Un personaje horrible Un maestro Que te ve en tren Un maestro horrible O sea Como tú quieres Golpear a niños O sea Y tú te sientes bien Golpeándolo Y te sientes bien Y te sientes bien Cuando le ganas A un niño O sea Y no Obstante Te ganan los niños Te llena de odio Y quiere buscar venganza Contra esos niños Entonces el niño Lo que hace El niño Te mete la mano Por segunda vez Te hace mierda O sea Porque tú querías Un plan diabólico Create un plan diabólico Di que para No Pero ¿Qué es esto? Creó un plan diabólico Di que para Venganse de los niños Donde él era su maestro Y los niños vuelven O el niño Fue un solito No hay que ver a hermanada Un solito niño Lo hace mierda Volta de frenco Aunque que niño ese Tiene una de las miradas Más penetrante Y azarosa de los ánimos Una mirada esa Que tú te cagas de miedo Tú dices No Pero este me va a matar Y así mismo fue Mierda Villano mierda Y vamos a dejarlo por aquí Openings y endings ¿Qué más odias? Sin lugar a dudas Los de Akagi No me gustaban para nada Ni el opening Ni el ending Que tuvo Feito Horrible música No me gustó Y ya ¿Mangas que más odias? Seguimos con el odio De este tag Pues sinceramente Yo no odio ningún manga Yo he leído pocos mangas Pero cada uno De esos mangas Son súper épicos Y orgasmiante Y élite O sea No hay manga malo Que yo haya leído Yo siempre leo Manga súper selecto Y que yo sé Que me van a gustar Anime que más odia No podía faltar esto En el tag del odio este Anime que más odia Si el anime que más odio es Black Rock Shotter Sinceramente ni me acuerdo Sinceramente ni me acuerdo Porque lo odio Yo solamente sé que lo vi Hace muchísimo tiempo Y dije no Más nunca en mi vida Tengo que ver esto Eso como que Grábatelo en la mente Este es el peor anime Que tú has visto en la vida No lo vuelve a ver nunca Ni se te ocurre repetirlo Sinceramente al yo no acordarme De por qué yo lo odié tanto Ni por qué era tan malo Hasta me está dando ganas De volver a verlo Para ver si Cuál fue la razón Lo cual puedo volverme a arrepentir Por lo malo que estaba Ni me acuerdo si estaba malo Y no sé por qué estaba malo Pero me da ganas De volver a ver Por qué estaba malo Y no quiero arrepentirme Pero será una difícil decisión Que tendré que tomar Y bueno Y esa fue la última pregunta Del tag del odio Demasiado odio en este tag Y bueno Vamos a dejar el video por aquí Pero ya me imagino Que ustedes saben que hacer Ahí abajo en la descripción Están los links de mi página de Facebook El tag de Keiko Y toda esa pendejada Antes hay que taggear Un par de gente Vamos a taggear A mi amiga Satsumi Chimis Bueno ya ustedes saben que hacer Me dan su like Así es que le están gustando Mi video Y me da más ganas De hacer el video Comparten para que tú crees Que por el mundo interior Y así mi gente Venga para este canal Y yo me emociono Y más comenten ahí Todo el odio y parate Que ustedes creen Que les gustó este tag Que opinan de esto Le odian el relleno Odian a Kirito Como yo lo odio Que odian Que aspecto odia En un anime Y toda esta cuestión Se suscriben Para que le lleguen Todas las notificaciones En cada video Que yo estaré subiendo Y bueno Adiós Pasa el tiempo Y los recuerdos Se van alejando Adiós Adiós Adiós